Tú eres la verdad para todas las naciones, Espíritu Santo, Espíritu Santo, si ellos comprendieran que no son tú, no es una emoción, aleluya, tampoco un sentimiento, es la realidad de sentir al maestro, no es una emoción, aleluya, tampoco un sentimiento, es la realidad de sentir al maestro, y cuando son niños viejos de los pobres, es que tu vida brilla, tus ojos no lloran con él, es que cuando ven, los cielos que buscan, tu presencia, y hasta los muertos, que hasta los muertos, que hasta los muertos, a sus pasos, se levantó, que hasta los muertos, a sus pasos, se levantó, y a su Dollars, se levantó, se levantó, y ola, que hasta los muertos, que hasta los muertos, y cómo se frontonde, Música Música